Para iniciar, everybody stand up, they're going to do the warm-up. Con la iniciativa de docentes del idioma inglés de Huracán Recinto Nueva Inea, se enseña a más de 50 niños y niñas a hablar este idioma, una actividad que está dirigida principalmente a hijos e hijas de trabajadores de esta casa de estudios. Esta idea surge por la necesidad que actualmente existe en el idioma inglés. Hoy en día, hablar inglés es muy importante para adquirir algún trabajo, para trabajar en un call center, para ser docente y por muchas oportunidades que esto brinda. Como dicen, hablar un segundo idioma vale por dos. Tenemos dos grupos, estamos trabajando el grupo 1, que es entre las edades de 5 a 10 años, y este grupo es el grupo 2, que es entre 11 a 16 años. Y la Universidad de Huracán ha sido pionera en este sentido, en dar oportunidades para enseñar el idioma inglés. También quiero recalcar que esta idea es gracias, o la iniciativa y el proyecto se está realizando gracias a docentes de inglés que nos están apoyando, pero también a estudiantes que están cursando la carrera entre tercero y cuarto año de inglés. Ellos están apoyando esta iniciativa y también les está ayudando a crecer profesionalmente, porque están planificando con los maestros, con nosotros, y también están desarrollando las clases. La experiencia de estudiar otro idioma y hacer amistades nuevas motiva a niños y a niñas, quienes aseguran ser estudiantes de Huracán a su corta edad. Los pequeños comparten su alegría, sosteniendo que son oportunidades. Yo quiero aprender otro idioma. Tengamos un trabajo y por el verano que no vamos a hablar inglés, pues vamos a hablar inglés. Bueno, pues a mí me parece que esto es lo que nosotros decidimos hacer con nuestra carrera para poder aprender inglés, para poder ir a otros países, poder comunicarse con unos para nuestro trabajo también, porque a veces unos trabajos pueden ser en otros países, que se puedan hablar en ese idioma que tú hablas, entonces pues tal vez tú sepas ese idioma y pues esa es la capacidad que tienes para poder hablar en otro idioma. Yo decidí estudiar inglés para tener una mejor vida y pues ir a otros países y poder comunicarme con las demás personas y sacar adelante a mi familia y a mi futuro. Y pues resolver los problemas económicos de mi familia y ser una mejor persona para el mundo. Bueno, yo decidí estudiar inglés porque me gustaba la clase de inglés, yo quería estudiar inglés, no era porque nuestros padres nos obligan, porque algunos dicen que nos obligan y así, y entonces yo quise estudiar inglés para mi futuro, si vamos a alguno para otro país, no tener un problema que no podamos hablar inglés y en nuestro futuro sacar a nuestra familia adelante. A mí me gustan, yo estoy estudiando inglés porque a mí me gustan, es porque me están exigiendo también, porque quiero ir a otro país y tal vez no sé el idioma que están hablando allá, entonces eso estoy estudiando inglés para poder aprender otro idioma. Las clases con un alto componente práctico lúdico apunta a que los niños y las niñas puedan comprender órdenes sencillas, expresiones y textos de forma oral. ¡Sorprendamos con Universidad Huracán! Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.